La zona de la Terminal de Oriente no parece tan solitaria como antes en horas de la noche. El bullicio de los trabajos del CITRAM beneficia a quienes a altas horas de la noche aún esperan el transporte colectivo en alguna parada improvisada. Miguel Ángel esperaba a las 7 de, mientras nos explicaba las expectativas que tiene con el CITRAM. Sobre todo espera que los trabajos no presenten atrasos. Dice que debido al tránsito restringido debe salir de casa a las 3 de la mañana para no llegar tarde a su trabajo. Levantate más temprano, eso es lo que dicen ellos. Viaja desde Soyapango hasta Santa Tecla. En el trabajo lo que dicen es, te vamos a descontar el tiempo. ¿Si llega tarde? Si llega tarde. Si ya falta otra vez, di séptimo. Miguel dice que de todos es conocido el malestar de los empresarios del transporte colectivo debido a los trabajos del CITRAM. Sin embargo, él tiene su propia postura al respecto. No sé de qué se quejan, el trato que le dan al usuario, gracias al usuario ellos tienen esas unidades, pero no les dan el mantenimiento que dicen ellos que los ocupan. Aunque cree que el gobierno debe dialogar con los empresarios para evitar cualquier medida o escenario que pueda afectar a los usuarios, la opinión es compartida con otros pobladores. Yo pienso que las obras son necesarias, lo único que falta es coordinación entre transportistas, ministerio de transporte. Por cierto, para esta mañana se espera que se reúnan los empresarios del transporte colectivo en una asamblea general para acordar medidas ante supuestas pérdidas generadas por la construcción del CITRAM. Linda Rivera, TCS Noticias.